Yeko on the beat. Dice, chingó la feo, where you at? Compañía de bandido. Dice, yo voy a salir del cacé, pero de mí no saldrá el caserío. Yo los voy a matar, no me da frío. Estas putas están tirándome, me las voy a chingar en trío. Dime precios, la baby de estos cabrones. Yo voy a salir del cacé, de mí no saldrá el caserío. Yo los voy a matar, no me da frío. Estas putas están tirándome, me las voy a chingar en trío. Dime precios, la baby de estos cabrones se han corrido. La presión aplicándola, tú estas putas brincándola. Yo no salgo del cacé y en el parking voy a chingármela. La fula está prendiéndola, todas las balas gastándola. Yo no creo en el pecho, todos los tiros van pa' la chola. Queriendo los kibarki, na' po', tú tienes panty. Te va si el peine Nike no te vio williando banchi. Tu brother en la YT, todos los tiros es a ti. Cazándolos con Junya en la TRX o en la C&T. Te vamos a secuestrar y te pico con una sierra. Tú te puedes morir, ya la vida te aferra. Cazándolos en Tucson con los peine en la cartera. Nos metimos a tu canti y no salió nadie pa' afuera. Yo los rompo los trabajos, los investigo y los martillos. Le damos sentencia y en la cara los humillo. Los diálogos de Yoren certificado está el corillo. Mandamos en la metro y los demás pa' pa'l bolsillo. La presión, cabrón. ¿Qué pasa, hijueputa? Yo voy a salir del cassette, pero de mí no saldrá el caserío. Yo los voy a matar, no me da frío. Estas putas todas están tirándome. Me las voy a chingar en trío. Dime, Prechor, la baby de estos cabrones se han corrido. Yo voy a salir del cassette, de mí no saldrá el caserío. Yo los voy a matar, no me da frío. Estas putas todas están tirándome. Me las voy a chingar en trío. Dime, Junji, la baby de estos cabrones se han corrido. Yo me crié como asesino y ahora solo quiero asesinato. Dime, Prechor, tú los mato, yo los mato. Guayama y Lorenz, somos un montón. Te matamos, bestia te cato. Con gente falsa, cabrón, yo no trato. Te vamos a matar, cabrón, al frente de tu familia. A mí sin cojones, cabrón, ¿con quién andes? Te metemos y te leemos un salmo de la Biblia. Por los míos yo doy tiros, cabrón, por ellos me quemo. Dime, bruto, ya nadie se pone a bruto. El último que roncó, dejamos a su familia de luto. No hablo mierda, cabrón, yo siempre ejecuto. Pa' estas putas soy un puto. Matando gente yo disfruto. Yo voy a salir del case, de mí no saldrá el caserío. Yo los voy a matar, no me da frío. Estas putas todas están tirándome. Me las voy a chingar en trío. Dime, Junji, la baby de estos cabrones se han corrido. Yo voy a salir del case, pero de mí no saldrá el caserío. Yo los voy a matar, no me da frío. Estas putas todas están tirándome. Me las voy a chingar en trío. Dime, Precho, la baby de estos cabrones se han corrido. La presión, cabrón. El de la mano inquieto, ustedes saben ya. Los diablos. One for it, agua el cabrón. Dime, Seba. Money, güey. Dime, Precho. Dime, Junji. Porque nos vamos a caer con el juego, ¿viste? Hue puta. Esto es un asesino y decimos una pista, huele bicho. Esto es Gleesigan. Bitch. Dime, Chef. Habla, Stach. Los diablos. Tense inquietos, que el bruto anda con la mano inquieta y vamos a entrar la bofeta. Eh. Fuletaz y bofetaz pa' los artistas. Brrr. Chino la fam. Where you at? Where you at?